El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en su programa Rodando por la Vida Un programa de bikers para bikers Donde encontrarán todo lo que corresponde a rodadas, a eventos Los fines de semana, los amigos, los motoclubs Y todo lo que encierra este famoso mundo del motociclismo De lo que es el famoso mundo biker Tengo aquí y presento así a mis compañeros A estos grandes motociclistas, a estos grandes bikers Tengo al presidente Vampiros Compadre, ¿cómo estás? Bien Carlos, me gustas de estar aquí de nuevo contigo Un programa más Sí, así es, así es que ahí vamos Mi compadrazo Manzano Compadrito, muchas gracias por la presentación Aquí estamos a sus órdenes Nueva Era, obviamente presente también A mi lado derecho Carrillo, que es el presidente de Animales Biker Compadre, ya te extrañábamos Qué barba ¿Cómo estás Carlitos? Buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia Pues ya estamos de regreso Después de 21 días de estar convaleciendo por ahí Sí, que la viste mal Sí, bastante mal Por ahí tuvimos una desviación de los discos 3 y 4 de la columna Y pues nos dejaron quietos, ¿no? Desde Acapulco y todo eso Pues se quedó la gente por ahí esperándonos Pero ya estamos otra vez Después de unos buenos apretones Y unos buenos Este... Estiramientos Estiramientos Estamos aquí Otra vez dando lata ¿Esta lesión fue por lo de la moto? Este... Mira, la lesión en sí No sé por qué fue Yo digo... Yo pienso que es ya la factura que te cobra la vida, ¿no? De... De... Desde pues ahora sí que Toda la vida en la moto Tengo 43 años arriba de una moto 51 de edad Y pues nosotros empezamos en el motocross Y pues tantos años en el cross Pues sí me produjo algunas lesiones, ¿no? Entonces ahora pues ya Ya a estas alturas Pues por ahí se descompone Pero luego se compone Y aquí estamos Ya sabes Ya estaba yo diciendo Bueno, si quedo aliciadito Me voy a hacer un tribiker, ¿no? Pero no, ya estamos aquí No, pues qué gusto Y bueno, todo el mundo nos lo pedía Nosotros nos hemos hecho muchos comentarios El mundo del motociclismo No nada más es para hombres También es para mujeres Tenemos a una de las bikers más reconocidas En muchos lados De veras, créanme Una gran guerrera Adrenita, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Adriana Silvia presente el día de hoy Y por Motociclistas Unido No, pues ya estamos puestos aquí todos ustedes Bueno, a ver Empecemos con esto ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué eventos hubo? Hubo varios eventos locales Como en Puebla El de Chico Harley Ah, muy bueno ese, ¿no? Sí El Chico Harley ¿Quiénes fueron para allá? A ver, pláticame ¿Fueron ustedes? No, no A ver, ¿cómo estuvo? A ver, pláticame Para la gente que nos está viendo apenas Y que nos está viendo inclusive de otros países El Chico Harley Es un tipazo Es una persona Pues ya obviamente grande de edad Entonces el Chico Harley Pues es un evento Que se hace cada año Que se festeja el cumpleaños La bebida Toda la diversión estuvo a full Llenamos Tehuacán Y les puedo decir que enloquecimos Tehuacán Con tantas motos ¿En serio? ¿Cómo cuánta gente calculas que llegó? Pues en la rodada del sábado Porque el evento comenzó el jueves En la rodada del sábado Éramos aproximadamente 300 motos Las que estábamos únicamente ahí en el centro Ahí pueden ver Atrás de nosotros Están pasando Algunas escenas De lo que fue Este evento del Chico Del Chico Harley Entonces la verdad es que estuvo muy bueno Mucha convivencia Digo lo que no se ha dado en otras ocasiones Que es la convivencia entre los motoclubes Que habitualmente estamos juntos Con los motoclubes de los grupos Hawk Habían varios grupos Hawk por allá también Porque bueno es un evento clásico Que ya tiene muchos años ¿Qué es un evento Hawk? ¿Qué es Hawk? Para la gente obviamente que nos está viendo Que no sabe exactamente que es un Hawk Bueno Hawk son las iniciales Más bien de Harley Division Las iniciales de los grupos O motoclubes de Harley Tenemos varios entre ellos Tenemos los apóstoles Tenemos No sé son Digamos que es otra línea de motociclismo Muy diferente Un poquito más touring Que lo que nosotros estamos acostumbrados A manejar aquí nosotros Oye pues muy bien ¿Qué otro evento hubo por ahí? Este hubo Hubo locales Que hubo el de Centauros Que cumplieron 12 años 12 años Felicidades a Centauros Que fundó el jefe de jefes De Scali No es de Naucalpan Naucalpan Que fundó el jefe de jefes Este señor Nava Que falleció en el 2009 De hecho tienen un triciclo Sí El amarillo Sí Ese es un Un beatle Oye y ¿Qué tal estuvo este evento? Estuvo bien Fue este Rumbo al centro Tomí En Naucalpan Es como un rancho hacienda Con alberca Estuvieron hasta el fútbol Estuvo bien Estuvo bastante lleno Ahí si ahorita ponen las fotos Ahí traigo bastantes fotos Ah bueno Ahí están pasando ya las fotos De lo que sucedió en este evento De lo que es Centauros Centauros Naucalpan Naucalpan También un muy buen evento Un evento muy sano Un evento Que corresponde Y bueno Hay muchas Hay muchas Muchas mujeres Que van a los eventos bikers Y que al principio Si se sacan de onda Adriánita Al principio Bueno me supongo Que la primera vez Que fuiste Dijiste en la torre ¿No? O que hubo Esa percepción Pues queda sorprendida De la cantidad Del poder de convocatoria Que tiene más bien Ese evento Es este Pues fantástico ¿No? Empezar a relacionar Y ver Todas las corrientes Que hay en el motociclismo Se unifican Conviven Y es un ambiente genial Y tú como mujer Cuando llegas ¿Cuál es la percepción? Porque digo La realidad Es que Cuando ven una mujer Rodando De por si se ven guapísimas Las mujeres rodando La realidad Sí Recibimos besos Eso es una realidad Se transforman Es una belleza Maravillosa Entonces Llegan ustedes Por ejemplo A un evento de estos La primera vez Pues aquí me van a querer comer ¿No? Porque todo el mundo voltea Sí Todo el mundo voltea Así es Y después ¿Cómo lo vas viviendo? Lo voy disfrutando Como te lo decía En convivir con Con gente un poco más experta Gente que igual Se va iniciando Te preguntan Lo poco mucho Que puedas aportarles Me encanta ver Que puedo relacionarme Con muchos motoclubes A eso hemos llegado Hasta Bueno En un momento después Lo comento De generar ideas Convivir Intercambiar experiencias No sé Muchas cosas Difíciles De enumerar Ahorita Para mí Qué bueno Qué bueno Y bueno Vamos a tener Un programa muy interesante ¿Cómo van las brocas Con lo de La cosa esta De la contaminación Verificación de motos Verificamos No verificamos Pues está Estamos ahora sí Que en la mira Para el 2017 El sábado tuvimos Una junta Que se llamó Previo al foro Este Como tú sabes Este Y lo hemos trabajado Manos de hombro a hombro Hemos estado Este En trabajos Con la Asamblea de representantes Y por ahí Tuvimos Este La oportunidad De meter Una iniciativa De ley Para regular El uso De la motocicleta Para que la motocicleta Fuese contemplada Como medio De transporte Este Principal En esta ciudad Y no como un problema Como lo ven ahorita Las autoridades Es bruto Que piensan Que el problema Son las motos Y realmente Las soluciones Son las motos Sí, las soluciones Son las motos Entonces, bueno Debido a esto Tuvimos un encuentro Allá Con Leonel Luna Que es el presidente Allá de De este De la asamblea De representantes Y nos puso A la diputada Este Francisca Pirín Sigarrero Que es la La encargada O la La presidenta De la comisión De SEMOVI En la asamblea De representantes Estuvimos en diálogo Con ella Y pudimos obtener Que se hiciera un foro Un foro Este Que se va a llamar Este La situación natal Y el futuro De las motocicletas En la Ciudad de México Ajá Entonces El foro Es este Dieciséis Jueves Dieciséis A las nueve horas En el salón Este Benito Juárez Auditorio Benito Juárez Ajá Que está aquí En la plaza De la constitución Estamos hablando De la Ciudad de México Sí, de la Ciudad de México Porque lo están viendo De muchos países Y estamos hablando Ahorita De la problemática Que hay Del motociclismo Con las autoridades Porque déjame Platicarles un poquito El chisme Que resulta Que también Ya nos querían hacer verificar Y por ahí A algún estúpido Del gobierno Se le hizo muy fácil Decir que una moto Contamina Igual o peor Que un carro Pues está bien pendejo En ese sentido Están checando Mira Uno de los problemas Que nosotros Enfocamos Por qué no podemos verificar Es porque nosotros Tenemos una gama De motocicletas Hay muchas motocicletas Cientos de motocicletas Que cada una Son fabricadas De diferente manera Entonces No es lo mismo Que un vehículo Un vehículo Todos llevan Por lo regular Un catalizador En unos principios Acá las motocicletas No Tenemos motocicletas Que vienen de la India Chinas Japonesas Alemanes Hasta Taiwanesas Entonces Cada una de esas motocicletas Trae unas especificaciones De emisión de contaminantes Diferentes Que para poderlas unificar Y que tengan una máquina La cual digan Los vamos a Con esta máquina Vamos a verificar Todos Pues está mal Ahora Si nosotros Vemos Por ejemplo Nosotros Como bikers Pues en si Las motocicletas Grandes Que es lo que ellos Dicen que contaminan Más Pues son las que menos Circulan ahorita En la ciudad Por lo regular Digo Tú tienes una Harley Que está preciosa Y pues la utilizas Pocas veces En la semana A diferencia De las motocicletas De trabajo O de reparto Entonces Ahí es donde Ellos están haciendo La comparativa Que no tienen Un fundamento legal Para poder Unificar Que una motocicleta Contamina más que un vehículo Lo que están viendo Ustedes ahorita También son los Aviones que están pasando Que están cayendo Una brutalidad De contaminación Y que bueno A raíz de esto Se juntaron Un grupo De la mayoría De presidentes De diferentes Motoclubs Haciendo la unión De presidentes Unidos por México Y que se juntan Para poder Llevar a cabo Acuerdos Llevar a cabo Propuestas Llevar a cabo Muchas cosas Y aumentar La seguridad Para sus familias Para ellos Para el motociclismo Y teniendo Comunicación Con las autoridades Si exactamente La idea fue esta Buscar el El foro Buscar El Encontrarse Con las autoridades Para que Para que ellos Nos tomen en cuenta Porque Por ejemplo ¿Qué nos pasó En el reglamento De tránsito? En el reglamento De tránsito Los legisladores Lo hicieron Lo aprobaron Pero nunca hubo Una comisión O si la hubo Nosotros ni nos enteramos Entonces ¿De qué? De reglamento De tránsito ¿Cuál nos afecta? Nos afecta Porque nunca nos consultaron Entonces Lo que nosotros Buscamos ahorita Es el acercamiento Con las autoridades Buscar mesas de diálogo Mesas de trabajo Que se sienten Con nosotros Que vean La problemática Que nosotros tenemos Y también Las soluciones Que nosotros Como motociclistas Tenemos Para poder Enfrentar Los problemas De vialidad Y de contaminación Nosotros acabamos Nosotros acabamos de hacer Hace poco Un Bueno Nos hicieron un reportaje Por ahí De alguna televisora Donde demostramos Cómo la motocicleta Era viable Para circular Y dónde era Que cinco motocicletas Ocupaban el espacio De un vehículo De un vehículo Estacionado Y si lo vamos A cuestiones De vialidad Y de tráfico Pues estamos En las mismas El reglamento Dice que tenemos Que ir atrás De un vehículo Pues ahí ya estamos mal Si están locos Si están locos Entonces Ahora Ocupando mayor espacio Y haciendo Este Haciendo mayor tráfico Nosotros estamos buscando Ahorita tenemos Muchas Muchas propuestas Para hacer precisamente En el foro Para exponerlo Ahorita vamos con la idea De retomar toda la información Que nos van a dar Y analizarla Y pedir un segundo foro Y pedir las mesas De trabajo Donde todas las personas Que les interese Sea de cualquier grupo Se sumen a la causa ¿Por qué? Porque a veces Nosotros decimos Es que es este grupo Es este otro grupo No, no, no Aquí lo que se trata Es de buscar una solución Porque nos va a afectar A todos Y esto viene unificado Con los estados De Puebla De Tlaxcala De Hidalgo De Morelos Y el estado de México Sobre este fin de semana En Puebla Sobre con el gobernador Electo Y este Y si efectivamente Están verificando y todo Pero Una cosa es la verificación Y otra cosa es muy diferente No circula Ahí si todo el mundo Está verificando Pero eso del no circula En esos estados No existe Ahora Nosotros Ahorita hemos batallado Mucho con la cuestión Del gobierno de Mancera Porque si te has dado cuenta Le ha dado mucha prioridad A las bicicletas Y a la motos Pues porque Tiene negocio Abiertamente Poner la renta A las bicicletas Entonces bueno Ahorita Ellos quieren hacer Que la bicicleta Sea uno de los principales Medios de transporte Aquí Cuando las bicicletas Son concesionadas Por una compañía privada Que cobra Y quien sabe Donde queda ese dinero Ahora Nos han cerrado Carriles Por ejemplo Está el ejemplo Ahorita De patriotismo Revolución Y infinidad de calles Que nos han cerrado Con las ciclovías Las cuales Uno como motocicleta No puede meterse En esos lugares ¿Por qué? Pues porque te llevan Al corralón Ahorita Tenemos el problema También Del mobiliario urbano Que para nosotros Como motociclistas Representa un riesgo Por ejemplo Te pusieron los camillones En 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 solución Yo te quiero hacer Un énfasis Si vienes circulando Sobre el Tiene los camillones Sotes Y un taxi O un vehículo Se te cierra ¿Hacia dónde tienes Tu punto de escape? Muy interesante No lo tienes Esos puntos Esos puntos Los vamos a tocar ahorita Porque Ha habido muchas dudas Muchas preguntas ¿Cómo actuar? Por ejemplo Cuando te detienen Cuando te dicen Es que 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 Reglas O que Multas Si funcionan Que otras No funcionan Y que otras Te están viendo la cara Porque hay que recordar Que el Artículo 16 Constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Dice que nadie Puede ser molestado En su persona O en sus bienes Si no es A través de una orden Que dictó un juez Con esto regresamos Estamos aquí Rodando por La Vida Regresamos Continuamos en Rodando por la Vida Un programa De bikers Para bikers Ya estamos aquí De regreso Aquí en Rodando por la Vida Un programa De bikers Para bikers Con los mejores Y personalidades Del mundo Bikers Nos acompaña Obviamente Presidente De lo que es Club Vampiros Aquí lo tenemos Tenemos también Presidente De animales Tenemos presidente Nueva Era Tenemos a Adrianita Un biker Es biker De Bikers Unidos Motociclistas Unidos Motociclistas Unidos Y bueno La idea es que Tiene que ser un programa De bikers Para bikers Para que ustedes Amigos que están Amantes de todo Lo que es el motociclismo Pues tengan esos tips Tengan esas ideologías Sepan donde hay eventos Sepan que tal estuvieron Los eventos De la semana pasada Hace ratito Hablábamos Del evento Centauros También creo Estuvo el de Apaches Que es local De acá De Villa Nicolás Romero También De los de abajo ¿No? Sí claro Estuvo lleno Y nos pueden mandar Ustedes sus eventos Nos pueden decir Cuando van a cumplir Este Años Donde van a estar Su rodasto Aquí No se les va a cobrar Un solo centavo Simplemente Es una forma De poderlo contribuir De poderlo hacer Tenemos una mujer Que es motociclista Es una mujer Que es biker Que va a los eventos Que vive también La pasión de esto Tenemos a la persona Que está manejando Los contactos directos Con las autoridades Por esto famoso No circula De las motos Que nos ha venido Siendo un verdadero Dolor de cabeza Así es que Así es Pues adelante Interrumpirte Nuestra intervención Como motociclistas unidos Es principalmente Para que la motocicleta Sea incluida En la En la pirámide Integral De los medios De transporte Aquí en la Ciudad de México Estamos dándonos cuenta Que hay sanciones Miles de sanciones Para el motociclista Pero en ningún lado Tenemos los privilegios De un bicicleto De una persona Que puede Bueno Ahora le dicen bicicleto Que comentaban hace rato Mis normas Sus ciclopistas Tienen privilegios Ya está programado Su mantenimiento Está programado Que cualquier fallita Ya se reporte El ciudadano Tenga Si pero no hay nadie Que cruce toda la ciudad En una bicicleta Digo La verdad se pasa Donde vivo Imagínate bien Que sale De la oca Por parte de las orillas De la Ciudad de México A Xochimilco Que es del otro lado De la Ciudad de México Y regreso Y dime donde dice Motociclista puede Cuenta Mucho viene En Discal Y Tultitlán Cuauhtitlán México Que van hasta Xochimilco Que son 52 kilómetros Que va a ir 52 kilómetros Y sobre todo Ahorita en época de lluvias Pues mucho menos Es más Ahorita ya tuvimos inundaciones En Avenida Revolución ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta Que las ciclovías Iban a cerrar El desfogue de agua De la avenida Y las inclinaciones Desde que se inició Llegan a inundar los carros Hay imágenes Del año pasado Y otros años anteriores Tenemos imágenes De las inundaciones De como bajan Las corrientes de agua Que son unos verdaderos ríos Y la verdad Te voy a ser franco Yo he andado Por todos lados Bueno Reforma Si se ven bicicletas Pero entre las calles Así de las colonias Yo jamás He visto A una bicicleta Que pase circulando Por ahí Y si veo Un tráfico Terrible Que definitivamente El que organizó esto El que metió el cerebro Creo que no tuvo No tenía Puso en riesgo A todos He visto más accidentes Ahora Mira lo que pasa Es que Están quitando dos carriles Porque Un carril de la bicicleta Y un carril del metro Es que aquí Es que aquí Es el problema Que nosotros tenemos Por ejemplo Esto lo implementa La señora Tania Müller Que es la secretaria De medio ambiente Pero ella Tiene una carrera Y una vida hecha en Europa ¿Está muy guapa? No, no está muy guapa Entonces ya ni chinga Se le perdona Se le perdona Entonces Se viene Se viene La contratan Está aquí Todo su día La vivió en Europa Y trae las ideas Las quiere implementar Las implementa aquí Cuando no tenemos La estructura Para poder Tener unas ciclovías Como las que hicieron Te voy a platicar algo Fíjate Ya ves que estaban Queriendo poner Atrás del chaleco Un chaleco Con las placas Y yo fui Un día Le pregunté A las autoridades Oye pero por qué O sea que se debe No pues es que Fulano No pues dile a fulano Y a Surtano Que está bien idiota O sea eso viene Por Pablo Escobar Desde Colombia Porque utilizaba Los gatilleros En las motos Mataba a la gente Entonces para evitar eso Metieron Todo ese tipo de cosas Y fíjate Y todavía tenemos Tenemos ahorita La dirección Tenemos ahorita El problema De que nos quieren Implementar la verificación Estuvimos checando Los talleres Bueno las pruebas Si estuviste metido en eso Si estuviste metiendo O sea se habla Se habla con bases El señor estuvo metido Revisando Checando O sea lo que está diciendo Es absolutamente cierto Ajá Entonces bueno Le hacen una revisión A una motocicleta A una motocicleta de pista La suben al odómetro La empiezan a revolucionar Y se les olvida Que las motocicletas Se enfrían Por el aire O sea La motocicleta circula Y si un enfriamiento Es a base de aire La mayoría Y la moto Pues empieza a sobrecalentar Y aparte quieren Que uno vaya atrás Del carro No 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 Pero imagínate Como vas a Como vas a exponer Tu motocicleta A que la sometan A una prueba Cuando puede causarte Un daño severo Por sobrecalentamiento Al motor Las motocicletas Las motocicletas Son enfriadas La mayoría Por aire Y las que traen radiador Y son enfriadas Por el ventilador Tienen que tener También el aire Porque no son suficiente El ventilador Si lo que trae Para poderlas enfriar Si no pueden tener Alguna decisión Si esa es otra de las cosas Ellos traen La norma ahorita Europea En Europa Tienen 11 años Trabajando con emisiones Contaminantes De Europa O de Uruapan No no De Europa Pero van y lo copian El problema es que van Y lo copian Y lo traen para acá Cuando allá Tienen 11 años Trabajando en emisiones Contaminantes Pero 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 Fíjate que Ahí el gobierno Le dijo Fabricante Tienes que modificar Tus motocicletas Para que cumplan Esta norma De emisiones Contaminantes O sea No le dijeron Al pueblo Modifica Le dijeron Al fabricante En base De 11 años Que han ido Modificando Las motocicletas Bueno Si tenemos Una BMW Pues obviamente Cumple con Si cumple con Todas las normas De emisión De contaminantes Entonces Ahorita Ahorita Como van a implementar O te van a querer Meter un catalizado A una motocicleta Cuando ni siquiera Está diseñada Para No De mi Te voy a decir algo Yo Estuve con Varios mecánicos Ahí Y todo mundo Hablando Pésimo De la nueva Tecnología Que acaban De implementar En lo del Harley Con los famosos Radiadores Pero pésimo Cambiaron Inclusive El El Valero Del Diferencial Que antes Se había encontrado Ahora Ahora es solo Un Valero Que tiene La posibilidad De que se desgrane Con este tipo De calentones Se desgrana Y se va Todo directo A la bomba De aceite Válvulas Motor Y adiós Adiós Y es precisamente Por esos calentones Y por eso Que están haciendo Las autoridades Además de todo Es algo que debemos De entender muy bien El modelo europeo Es un modelo Completamente Diferente ¿Por qué? Porque tiene una Infraestructura Carretera Diferente Cuando se formaron La unión europea Que agrupa A los países Que componen Europa Una moto Que tiene dos llantas Un motor Un asiento Y un manubrio ¿Tiene que ser O puede ser modificada Para diferentes alturas Ciudades Y lugares? Bueno Lo que pasa es que Más bien Lo que ocupan Es el esquema El esquema Tanto de infraestructura Carretero El esquema ambiental Y la altura Por la ubicación geográfica Eso es importante Pero si se puede modificar Si te llevas tu moto De aquí A Perú ¿Tienes que hacerle algo? Bueno Es que Ahí volvemos Con la diversidad De motocicletas Que tenemos Si tienes una motocicleta De alta tecnología Tiene un Se llama altímetro Entonces no tienes Que modificarlo Si tienes una motocicleta Pues a lo mejor Que Por lo regular De un pistón No Pudiera ser De dos pistones Porque ahí empieza Ya el tiempo De encendido Pero O de cuatro pistones Pudiera así Pero ya son Un modelo Un poco más atrasados A veces nos pasa Fíjate Y no No yéndote muy lejos Si tú te vas a Acapulco Así es Llegas a la parte alta Pasando Se te apaga Y se te apaga ¿Por qué? Porque la mezcla de oxígeno Aire caliente Allá arriba Es diferente Y la moto te empieza a fallar Te empieza a apagar Todos se espantan No es que ya me falló Agarran la bajada Ah ya la hice Llegan a Acapulco La hacen Y de regreso Igual Y te encuentro Con muchos carros Te pasa igual En primera La de pista Se te va Va sobre la marcha En primera Y se te apaga ¿Por qué? Avanzas Por lo mismo La conversión de aire La oxigenación La oxigenación ¿Se tiene que llevar La moto Adriánita A algún lugar Para ajustarla ¿Se tiene que llevar? Ciertos tipos de moto Lo que hacen es El tiempo Lo que le llaman El tiempo en los autos La más es la de pista Es la que más les llega La de pista Arriba de 500 centímetros Y sobre todo Porque baja Baja la potencia No se llega Empieza a fallar Y baja la potencia Cuando empiezas A bajar el nivel del mar Bueno pues vuelve A tomar La La Pero no es para espantarse No No es para espantarse Es muy peligroso Sí Exacto Estamos platicando Adriánita En el programa anterior Que el efecto Que hace el alcohol A una persona Que recibe un guamazo Que hay que operarla Con el alcohol No No da la anestesia No hay anestesia Tiene que esperar Que baja Tocando ese tema Ayer andábamos ahí Por Ciudadanes A Olcoyot Y nos encontramos Una persona Que traía a su esposa Y su familia Y dos niños en el tanque Todos sin casco Por ahí lanzamos Lanzamos por ahí La subimos La verdad Estás hablando De una familia Si una familia Completa Sin casco Por ahí la subimos Al Facebook Pues para hacer una crítica A veces uno Lucha por los derechos Del motociclista Todavía les dice Esa gente Y se ofenden Y se ofenden Y se enojan Y muchos Muchos lo defendieron Que está viendo la familia Esos son motociclistas No son bikers No son motociclistas Bueno si se pueden llamar Ahorita nos pasaron Un informe Que en el primer semestre De este año Llevamos 46 defunciones Por accidente de moto En el distinto ¿Cuántos? 46 Yo cada rato Que veo los eventos Y los eventos Y los eventos Ya nada más Volte y pregunto ¿Y cuántos se mataron? O sea Empieza Tristemente Marcan los de moto Pero si hay accidentes De carro es más Si no es más O sea Están Hablando a nivel motociclistas Lo que pasa es que En la moto Van dos Va uno En un carro Van cuatro Cinco O sea Obviamente Debe de haber más Pero yo me refiero A que Ya empieza a ser Muy común Entre los bikers Que platicamos Oye ¿Qué pasó? ¿Cuántos se mataron? Ay qué mala onda ¿Qué cenamos? Me explico O sea Ya se hizo Algo Algo que no debe de ser Inevitable Inevitable ¿No? Sí Exactamente Fíjate que En base a eso La lucha que hemos tenido Pues tú sabes ¿Cuántos años llevamos Con esto? Este Fíjate que ha sido Una de las luchas Basada en En la conciencia Conciencia Perdón Sí Conciencia De Del uso del equipo ¿No? Y sobre todo De la cual Pues mira Tienes que tener Tu casco Un casco certificado Porque si no tienes Un casco certificado Certificado ¿Qué condiciones Debe de haber La marca Y viene Y aparte que traen El sello De la certificación ¿Cuál es? En la parte trasera Es las iniciales ¿Cuáles son? El dot Una es La americana Y también tiene La certificación europea ¿Un casco Tiene caducidad? Sí ¿Cuánto? Sí Bueno De hecho Hay algo bien importante Que hay que considerar El uso del casco El casco Bueno Lo que se recomienda Es no comprar Un casco usado ¿Por qué? Porque cuando el casco Se cae Aunque no se despostille Rompe el equilibrio Del casco Y ya no sirve Así es Sí La material se afecta Se me ocurre Llego a mi evento Saludo a mi compadre Carrillo Y por horas del día Ya no sirve Ya no sirve Porque se lastima Se lastima el punto de equilibrio Entre la manufactura Y el material Se puede fracturar Aunque no se fracture Me costó Mil dólares Ya no eché la basura Y para separarle Ya no sirve ¿Por qué? Habla mucho de calidades ¿No? Sobre todo Hay cascos Que están hechos De 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 un material Que Ocho me fue el nombre Pero es con lo que hacen Los portaviones ¿No? Por ejemplo Un Belmoto 3 Ese no le trae un balazo ¿No? ¿Por qué? Porque son cascos Pero son carísimos Bueno Pero vamos a la realidad ¿Quién va a comprar Un casco? ¿Cuánto le gastamos A un casco? No Bueno Yo sí me lo compré Alguien nos acaba de decir Alguien nos hizo Una observación hace poco En relación a los cascos ¿Cuánto vale El celular de cada uno De nosotros? ¿Y qué casco traes? Dijo ¿Por qué no le damos La importancia A un casco Como el celular Que todos portamos? Y ese planteamiento Me encantó De hecho Estuvimos con la diputada Francisca Pirín De CEMOVI Y ella ya metió También una iniciativa Para la regularización De solamente portar Cascos Certificados ¿Cómo los motociclistas Los motociclistas Los de reparto Que están ganando Que les dan Van a comprar los dueños Un casco Que les cuesta más Que la motocicleta Sí, exacto No Es totalmente importante Ellos llevan cualquier cosa Hay niveles Hay niveles Sí, porque La mayoría de los que son De reparto El casco certificado Un casco Que les puede salvar la vida Cuesta más Que la motocicleta Que trae Sí, exacto El casco es importante ¿Qué más? Las botas Las botas Las botas Debes de tener unas botas Que te cubra Por lo menos El tobillo El tobillo Y la espinilla Es correcto Es correcto ¿Por qué? Porque eso te protege De bajar el pie Y sufrir una falchadura Si no pisas bien Te va a engañar Cuando estoy paqueando en tenis Los guantes Ah, sí Los guantes son elementales ¿Por qué? Tenemos que proteger Los nudillos Y te caes La palma de las manos Entonces es lo Y yo Siempre les digo Usen coderas Y rodilleras Como mínimo Y echándole ya más Tu esqueleto Como los muchos que tienen Que van a la escuela Que estudian Que llevan una moto 150, 200 De las chinas Que van bien Ahora les prohíben Circular por reforma No pueden meterse a reforma Tienen que ir Por los carriles centrales Tanto reforma Periférico Circuito Y vías primarias Por los laterales Donde van Lidiando con combis Con también Materialistas Donde es más Más difícil Todo la circulación La seguridad Se pierde Ahí pierden Toda la seguridad Sí, total Anunciate En equipo Nada de lo que te pongas Te sale sobrando Cuando te caes Nada sale sobrando Todo lo que te El primer impacto Es en la cabeza El 60% Es en la cabeza Exactamente 60% Ahí tenemos Vamos a mostrar una gráfica Este De cómo están los accidentes El porcentaje Por ejemplo De la cabeza Porcentaje de piernas De manos Etcétera Para que más o menos Tengan ustedes Una idea De lo que puede ser Peligroso Ok Pues vamos a regresar Un tema Dentro de esto Por ahora que se vienen Ya las aguas Los aguaceros Hay mucha duda En cuestión De cómo frenar Entonces eso Ahorita lo vamos a comentar Cómo frenar Qué hay que hacer Para que no nos derrapemos Regresamos Estamos aquí En Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers ¿Qué tal amigos? Ya regresamos A Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Y bueno Estamos hablando De los aniversarios ¿Qué aniversarios Esta semana? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana? Déjeme checar mi agenda Porque no he podido Bueno Aprovechando Que hablamos de aniversarios Este Pues se acerca El de animales bikers ¡Órale! Entonces Los vamos a esperar ¿Cuándo es? Ahora sí que ya estamos Festejando el séptimo aniversario De animales bikers Siete años ya Siete años El 25 de junio Ok De este Va a ser la La este El aniversario Los esperamos a todos ¿Dónde? A las dos de la tarde Va a ser la rodada Vamos a salir del monumento A la revolución Hacia la explanada De la delegación Álvaro Obregón Ok En el salón Este De 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 la explanada Donde está El teatro de la juventud Ahí tenemos Una carpa enorme Que es donde Cada año lo hemos hecho Ahora sí que la banda Que ya sabe Ahí estamos La gente que nos Está escuchando Que no tiene nada que ver Con el evento Motociclismo Que están interesados En ir ¿Pueden ir? Sí Es un evento abierto Para bikers Y de bikers Ok Y si no eres bikers Te gusta el movimiento Y te quieres unir Adelante Ok Vamos a tener grupos de rock Ah Va a haber Este Pues ahora sí que comida Y el festejo Pues De toda la banda Que es lo principal En los eventos Encontrarnos Abrazarnos Y Querernos Amarnos Y Darnos amor Darnos amor De bikers Para bikers Animales bikers Séptimo aniversario Te esperamos Bien merecido La invitación Para Gracias Está para el público Para todo el público Día y hora Repítenos Día y hora El día 25 La salida es a las 2 De la tarde Bueno la cita es a las 2 Nos movemos a las 3 Del monumento Y de ahí A la explanada De Álvaro Obregón La calle es Canario Esquina Toltecas La colonia es Toltecas Es de periférico Hacia arriba A la altura De San Pedro de los Pinos Ok Y ahí vamos a estar Para recibir a toda la banda Va a haber sus parches Va a haber Bandas de go Desde acá De acá De parches Nosotros somos más tarde Andas Mira Gracias 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 De conocimientos También También De los eventos Que hubo También Una felicitación Por ahí A A Mejado Héctor Paz Por ahí Estuvo con el evento De aflojando la torta ¿No? Una labor muy bonita Que hace Hace Hacen este Se junta Un grupo de bikers Bueno entre Mándenos 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 Rodadas Y hacen Hacen las tortas Yo te quiero pedir Un favor Ajá Yo quisiera Este Que Que te comprometieras Con todos nosotros Con la gente Que nos está viendo A A darnos toda Esta información De los eventos Que va a haber A futuro En la semana En donde Cómo Y los Los que se estén Recomendando Para Para que lo Lo veamos ¿No? Ok Entonces Esa parte Es fundamental Por supuesto Mis compadres Ya saben Nos dicen Que eventos Subo Ya fueron Nos comentan Nos presentan Sus fotos Sus videos Pero siempre El que nos digan Dónde va a haber esto Dónde va a haber otro Porque yo he visto Muchas Muchas rodadas Muchas rodadas Muy pendejas Que rodando Por los pajaritos Y ahí vas Como pendejo ¿No? Y llegas Y los pajaritos Ni se pararon Ni se pararon ¿No entiendes? No estuvieron No estuvieron No estuvieron invitados Entonces Ese tipo de cosas Que a muchos Nos incomoda Que son vividores Darles realmente La oportunidad De que vayan A eventos buenos A eventos De calidad Y sobre todo De seguridad Que sepan Que van ahí No hay No hay problema Ahorita miras también El 17 Tenemos la invitación Allá Del Motofest En Tuxpan Así es Ábrame Sí Está bueno Está bueno ¿Qué es este fin de semana? ¿Qué es este fin de semana En Tuxpan? ¿Ese quién lo hace? Lo estamos Este Bueno Nos llegó la invitación Este Pues allá Es la Motofest O sea Es un Es un festival Que hacen Este Pues ahora sí Que se juntan Los motoclubs Y hacen El motofest De hecho es lo que es El primer año ¿No? Sí Porque yo no Os he sabido De varios eventos En Tuxpan Pero no En Motofest Que lo hacen Todos los Partes De los En Apaches Navajos Navajos Y el Que hubo De rompiendo reglas En Jalapa Ah sí Que eso Me encantó Que lo hacen Motoclub Unidos De Veracruz Me encanta Tienen una chispa Tienen un ingenio Tienen un sentido Maravilloso Son grandes amigos Míos Yo les mando un saludo Saludos Armando Pacheco del Valle Y Cocodrilo Todos Todos son un tipazo Tipazo Pero me encantó Porque resulta Que se junta Con el presidente Municipal Y dicen Oye pues vamos A juntarnos Entonces El presidente Municipal Dice pues yo voy A traer a Panteón El viernes ¿No? Ay güey Pues vamos a hacer Nuestro evento Y diríamos Que va a estar Panteón Pero pues es En la presidencia Entonces Como que nos colamos Y vamos Y bueno Estuvo chistoso O sea realmente Estuvo paro Yo fui el de hace Dos años Que fueron a Jico Veracruz Y el presidente Municipal Ofreció la comida Para todos los Motocritas En la esplanada Dieron toda la comida Hubo Mantas de rojo Estuvo muy bueno Yo tuve Yo tuve por ahí Una situación Un poquito incómoda Hace dos años Y entonces Yo estaba echándome Mi copa Que es muy normal En el ambiente Biker Y de repente No faltó Que empezaron Los arrepiéndolos Ah Sube Te dejo Que abra Ay no estuve aquí Pues tranquilo Pues ya me subieron Y yo estaba En la parte arriba Pues agradeciendo Bueno Que me habían Haciendo Ah claro Yo pagué Mi entradito Y todo Entonces estoy platicando Y de repente Y de repente No faltó Uno de esos Este Pinches enfermos Locos Que aventó Una lata Pensándole Un imbécil Que me iba a pegar Y que le pega A una chica Que estaba Junto a mi Y este Ese tipo De enfermos Ese tipo De cánceres Ese tipo De Escoria Del motociclismo Estaba yo Tan molesto Que inclusive Yo dije Yo ofrezco Tanto al que Me lo presente Me valía O sea Yo estaba Muy molesto Son Gente Cobarde Cobarde Mediocres Y ese tipo De cosas Son En las que Rodando Por la vida Está totalmente En contra Nosotros No aceptamos Por ningún momento Violencia Por lo mismo Únicamente Nosotros promovemos Eventos sanos Eventos de confianza Eventos donde puedan ir Y puedan estar Todos conviviendo Y ahí nos van a ver Ahí nos van a ver Y déjeme decirles Que dentro de un evento Al menos que ustedes tengan Que me contradigan Que sé que no me van a Contradecir Porque si no Le rompen el hocico En su casa La mujer juega un papel Bien importante En los eventos A ver De que no Compadre Sí No Sí Adrián Sí 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 De todo La verdad Sí La parte La parte trasera De Sin Claro Sí Del apoyo En ustedes A ustedes Que si coordinamos Que si El teléfono Que no Porque Traigo Aquí ya está La chica guapísima No Adrián Es una chica muy guapa Este es un uniforme Este es mi bendito uniforme de trabajo Sí ¿Qué papel juega la mujer en el motociclete? Bueno Yo creo que antes que otra cosa Somos partícipes de orden Sí De coordinar De prever De prever Alguna situación Voy a hacer una pregunta fuerte Adrián Voy a hacer una pregunta fuerte Sí Desgraciadamente Yo he visto Que se ha Se ha metido mucha chica A cuestión de prostitución Dentro del motociclismo Que hay que diferenciar Y lo digo muy claro Hay que diferenciar El hecho de que una mujer vaya Vestida de biker Claro Sigue siendo una dama Por supuesto Eso es un hecho Sí Sí es un hecho Pero también no podemos negar Que ha habido muchas porquerías Que se meten Se acuestan con uno Se acuestan con otro Se acuestan con otro Y al rato los echan a pelear Sí Estás o no estás de acuerdo Es una realidad Sí Lo voy a manejar de esta forma Es una realidad Dentro y fuera del motociclismo Eso es todo lo que yo te podría decir Eso no nomás se gira En el interior de lo que es Este ambiente biker Eso se gira en donde sea Y ahí la responsabilidad De uno como mujer ¿Cómo se debe comportar Una mujer biker? ¿Biker? Sí, sí, sí Tú vas a un evento biker Ah, bueno Yo tengo muchas amigas Todas se comportan genial Darte tu lugar Esa es la frase más recurrente Que te puedo decir ahorita Nada más Darte tu lugar Respetar a la pareja De tus amigas De tu círculo De todo, ¿no? No estar jugando al coqueteo Ni cosas de esas Al menos conmigo eso no va ¿Qué papel ocupa la mujer En el motociclismo? Como te decía Creo que somos más previsoras En lo que es equipo de seguridad En tu equipo que lleves Para el viaje Para el trayecto Cuidar la seguridad De tu pareja En mi caso Que muchas veces puedo ir De copiloto O voy de piloto Como sea Es importante Cuidarlo ¿Es importante que un copiloto Sepa hacer señales? Muchísimo Yo voy haciendo señales Lo voy cuidando Ella me salvó la vida una vez ¿Eh? Déjame decirle Entramos a una curva Había un hoyo tremendo Con grava Y a la hora que estás Bueno, no la ves No lo esperas Y de repente me alcanzo a señalar Y veo el guamazo Y apenas alcancé Sí, sí Ese es nuestro deber Como copilotos Definitivamente ¿No? Si tu visión es muy diferente A la que veo de piloto Sí, yo puedo voltear Voy viendo si vienen Los demás compañeros Si pasó algo Que muchas veces Se le adelanta Y en los segundos Que tú te volteas Ya pasó algo Y nosotros vamos cuidando eso Yo creo que es un papel fundamental El saber Y vamos a ir aprendiendo A ser copilotos No nada más Es subirme Una mochila Y discúlpenme Las que lo hacen Porque las he visto Con su teléfono O sea Tienes que ir cuidando A tu piloto Que puede ser tu amigo Tu pareja Pero tú estás poniendo Tu vida en sus manos Pero fíjate una cosa De este programa De Bikers para Bikers Es precisamente eso Enseñarle a la gente Lo que debe Y lo que no debe de hacer Porque hay muchas mañas Hay muchas mañas Te subes Y empiezas con el teléfono O la clásica mochila Te sientas Cuando se te infle el trasero Así Se te pone este tamaño ¿Verdad? Yo pienso en otra cosa No voy pensando en otra cosa Pero me refiero Me refiero La idea es lucirse Muchas lo hacen Con ese fin Y les vale gorro La seguridad Sí O inclusive muchas veces Antes de subirte una moto Y antes de bajarse Le tienes que besar a tu piloto Sí Porque si no te voltea Y no lo hacen Me bajo Me subo Me bajo Me subo Bueno hasta a veces Me regañan Bájate más rápido Súbete más rápido O más despacio O no brinques Ya son detalles Que vas aprendiendo A ser copiloto Y de verdad Yo les recomiendo Mucho a las que van en eso Yo quisiera que en ese siguiente programa Te trajeras unas gráficas De cómo Y cuáles son las señales De un copiloto Que se lo pudiéramos enseñar a la gente Para que entendiera Y sobre todo Qué es lo que debe de hacer Cómo se sube Cómo se baja Qué es lo que tiene que hacer Porque muchas veces Van O vamos En la carretera Y la otra Voltea Y así Y eso desbalancea la moto Muchísimo Muchísimo Pero ¿Sabes cuándo lo vas a entender? Cuando manejas la moto Cuando manejas un auto Vas a entender muchas cosas Y refiero al auto Porque manejas auto Y se te olvida Que va a llegarte una moto Por este lado Y no lo capeas O sea Y las mujeres Con las que me he topado De auto Ay Me han hecho Las reverendas Errores Y como mujer piloto También hasta ese momento Tú vas a entender Que si te mueves brusco Que si no sabes Dar una señal a tiempo He cuidado mucho Que no nos peguen Los autos por atrás Cuando voy de copiloto Este Les voy haciendo la señal De bájale cabrón Bájale bájale Y nos ha ayudado Como no tienen una idea Eso es Pero no tienen experiencia ¿No? Sí es total Cuando Cuando Nuestro copiloto Fija la mirada En la mirada del conductor Y le hace bájale Siempre hay un efecto Sí es Y aquí el resultado Como no los vemos Ellos tienden a Zorrajarnos Incluso Cuando vamos en curva Encuentro que Está limitado Este Detenido el tránsito ¿No? En carretera O en la ciudad Y al momento Traigo atrás Muy atrás Otros Y les voy haciendo La señal Bájale Exacto Pero no nomás Pero la gente Muchos copilotos No lo saben Sí pues no Y eso es importante Pero es que hasta que Tú tocas una moto Como piloto Entiendes Qué son las cosas Es importante Es importante Yo creo que Yo creo que el tema Que entra Y yo Si me lo permite Que ustedes son Los titulares De este programa Este Quisiera Que nos enfocáramos A las señales A lo que debe O no debe De ser un copiloto Cómo manejarlo Porque mucha gente No tiene la idea De por ejemplo Vas a 100 kilómetros Por hora Carrillo Cuántos metros Necesitas Para frenar La cero Sí Ahí depende mucho Bueno obviamente La motocicleta Las llantas El tipo de llantas Que traigas Y la técnica Y la técnica De frenado También Mira aquí Lo que deberíamos De nosotros De comprometernos La verdad Eso es lo que Hemos hecho Algunas veces Es A realizar Una rodada E invitar A todos los motociclistas Nuevos Nuevos Que nuevos Y llevarnos A la carretera Mira A mí por ahí Luego ya sabes Me dicen que soy El padrino de México No tengo muchísimos Aijados Y muchos aijados Se enfocan por eso Porque me he enfocado A transmitir La experiencia Que tuve En las pistas En el cross En el turismo A llevarlo A la carretera Y eso es importante Porque Bueno Como su padrino Me dicen Oye me compré una moto Y yo quiero que seas Tu padrino No es que ya me comprometiste Porque ahora Te tengo que enseñar Porque De cual se lo te pasa Entonces Ahorita que estamos En este programa Y tenemos que sacar Un beneficio Para todos Pues vamos poniéndole Vamos madurando La idea Vamos a madurar Esto De hacer una rodada Una rodada Hacer una rodada Invitamos a toda la gente Y bueno Hacemos por ahí Un convivio Un convivio Lo hacemos bien Lo organizamos bien Quieren Quieren proponer Quieren invitarnos Este es su programa Aquí somos los que conocimos Un momento de la revolución 12 del día Salimos 12.50 Y bueno Ellos son muy conocidos En este ambiente Ahí lo tienen Ahí lo tienen ustedes La invitación Y guiar al motociclista Y nos estaremos viendo En algún lugar De la carretera Hasta luego Hasta luego Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers para bikers Un programa de